¿Qué onda gente? Abel por acá. El día de hoy estamos en un vídeo un tanto diferente de lo normal. Antes que nada, quería desearles a todos una feliz navidad o que se la hayan pasado bien en ese día. Vale, todavía tengo pendientes darles un pequeño mensaje el 31 de diciembre. Antes que nada, les quería decir que no planeaba subir un vídeo del 24 de diciembre deseándoles feliz navidad. No por otra cosa, sino porque estoy bastante enfermo. No sé si se escuchan mi voz. Tengo una infección en la garganta bastante, bastante fuerte y me duele como los mil demonios estar hablando en este instante. Pero bueno, aparte de que les quería decir feliz navidad, fui nominado básicamente por este vídeo de Citypala, mi buen amigo. Este de... es un youtuber, como pueden ver por acá. Básicamente me dijo en uno de los vídeos, en un comentario, que siguiera con esta canita. Básicamente lo que estaba comentando él y yo estoy de acuerdo. Es que YouTube es medio raro a veces con las personas que suben contenido. Él y yo, y seguramente muchos de nosotros, pequeños youtubers, estamos de acuerdo en que YouTube es medio raro. Este de... y que nuestro contenido tal vez no es el más entretenido, no es el mejor, más divertido, mejor editado, etcétera, etcétera. O sea, pero de verdad hay cierto contenido en YouTube que es, la verdad es que bastante atrozo. Y tienen muchísimas más vistas y muchísimos más suscriptores que nosotros. Y lo cual es, al final de cuentas, curioso, gracioso y también un poco irritante, por así decirlo. Entonces, pues, la cadenita supongo que tiene que ver con esto para que demos a conocer diferente contenido en YouTube que es más o menos de calidad. Como el nuestro, como el de CityPala. Y en este caso vamos a darle aquí un buen comentario a Taquito, ¿vale? También conocido como Moonpel. Tenía otro canal, se hizo uno nuevo por alguna razón. Sube videojuegos, es un buen contenido. Vamos a dejarle acá, yo creo que en este, porque este es un directo, este creo que no es un directo, ¿sí? No, sí es un directo. Vamos a dejarle donde no tenga un directo. Aquí está, en un gameplay de Shifu, el comentario de As. Sido nominado para un video de Navidad. Corazoncito. Y, pues, ahora el amiguito tendrá que hacer un video de Navidad hablando un poquito acerca de este tema. Les recomiendo que vayan a checar su canal, el canal de CityPala, el video en el cual me nominó, por así decirlo. Yo digo nominar, pero simplemente me dejó por ahí un comentario. Amigos, les deseo que se la hayan pasado muy bonito. De nuevo, tengo un mensaje un poco más grande referente a esto para el 31 de Diciembre. Tengo, por cierto, grabado un video de Lex en Asedio y un video de Varick en Matanza. No creo grabar mucho más, aparte de esos dos videos y el video que les estoy comentando del 31. Ese video del 31 voy a, aparte del mensaje, darles una pequeña... No muestra, pero quería platicar un poquito con ustedes acerca de lo que se viene para el siguiente año en el canal. Va a ser un poquito diferente a lo que he estado trayendo, al menos eso creo. Y nada más, espero que les haya gustado este video, espero que se lo hayan pasado bonito y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.